Oh, a ver si por... Oh, una tragedia y un simple minuto de... Ay, no, es que entiendo que Kevin no miente, ¿saben? Lo acaban de decir recientemente, fui a hablar con Sakura y lo confirmó Pero aparte de eso, no es necesaria una confirmación Nosotros sabemos que Kevin no miente El tema es que Kevin es cortante Simplemente se limita a decir lo que pasó No habla a detalle, ese es el tema Sabemos que pasó algo malo ahí Eso es simple, pero lo que creo que May quiere es a saber más a profundidad todo eso O sea, Kevin dice lo que pasó, pero no a detalle ¿Lo ven? Eso Quiere algo más preciso Debería haber cosas más importantes que eso Oh... ¿Es así? Ah, me habían dicho en los comentarios que el gobernante, este tipo de gobernante Que sella toda la energía honka y ellos como guerreros del mantis No podían pelear a gusto O sea que... ¿Será que era por eso? Creo que básicamente cuando se enfrentaron contra este gobernante Estaban como que no eran muy diferentes a ser humanos Porque recordemos que ellos como mantis se sometieron a experimentos Para, bueno, mejorar físicamente Inyectando esa energía honka y de varias bestias Por ejemplo, Kevin Oh, o sea que este gobernante también iba a aparecer en nuestra generación Uy, si pasa eso va a ser una locura ¿Será porque el simple hecho de que perdieron? ¿Será porque el simple hecho de que perdieron? Requiere una gran determinación que ella no posee Ay, Dios mío, siempre que hablamos con Kevin, ¿saben? Salta un tema de conversación que al final te deja muy emocionado O te deja pensando Posiblemente el problema sea yo, la verdad No estoy seguro Pero siempre es un tema con Kevin ¿Qué pasa? ¿Por qué? No ¿Qué onda con el punto suspensivo? Hola ¿Está dormido? ¿Qué? No, o sí Pero, ¿y cómo ca... ¿Qué? 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 ¿Estaba dormido? Pero, este... ¿Cómo se...? ¿Cómo no podemos dar cuenta? Si este tipo tiene los ojos cerrados ¿Estaba dormido? ¿En serio? ¿Qué cosa? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué raro? ¿Se refiere a Calpa, será? O sea que, en cuanto a términos de poder Están bastante cerca de Kevin De hecho se comentó hace ratito Yo no lo mostré en el video porque es un poco innecesario El primer lugar generalmente lo tenía Elysia Pero después por capricho se lo dio a Kevin O sea, actualmente me parece que Cuando se formó toda esta organización de los Flames Chers La número uno era Elysia, la líder Pero en términos de poder, eso sí no sé Elysia dijo que, bueno, cuando fundó todo esto Se postuló para ser la líder Y nadie tuvo gestiones Y después postuló a Kevin para Que sea el número uno y el líder Y quedó así ¡Ay, Dios! Maldito Si, eh, si, eh, eh Si el Kevin de la generación de May no le dijo la respuesta ¿Quién le hace pensar que él le va a decir la respuesta? ¡Qué hijo de la...! ¡No! ¡Eso es un sonete! Es lo que le digo Siempre que hablamos con Kevin Pasa algo que como que te deja pensando, ¿sabes? Es una cagada total, Dios mío, y dale ¡Ay, Dios! A ver, vamos a ver primero con calpas Quiero, a ver Acerca de Eden ¡Oh! ¡Ah, o sea que ahora esta Eden está cantando! Una mujer bastante elegante Concuerdo, la verdad Es muy hermosa también ¿Qué? ¡Ay! Voy a volver al campo de batalla Eden y su música así que me den nauseas Bueno, pero sí, es cierto Es buena, ella pudo hacer lo que yo no pude ¿Qué? ¿Qué? Si no es un personaje especial, no debería ser el mismo espacio en el mismo espacio. Odia mucho Tiene un increíble odio Así de simple Que le pregunte a Sakura Que mejor se le olvide Poner un pin las sombras No te va a servir de nada ¿Qué pasaría si te digo que Ya lo hice? Entonces deberías salir Pero la respuesta que busco Podrían estar ahí Dios mío con la respuesta de este tipo Es increíble ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Yami? El lado oscuro ¿Qué? Dice que la parte que vio de los mantis Que se supone que es oscuro Entre comillas Recién es como Aún da la luz ¿Saben? O sea que ni siquiera El verdadero lado oscuro De los mantis Existe en este lugar Es una advertencia Es mejor que No intente buscarlo Gracias No me termines así ¿Qué pasó? Está diciendo Está diciendo que Si por accidente Llega a averiguar Toda esa sombra Que tienen los mantis Que Él desea que May pueda volver Y terminar su viaje Qué raro Se ve que lo agarramos De buen humor Dios mío La facha que tiras Calpas Dios mío Solamente por eso Está diciendo que Le parece raro Que Bueno Al parecer la llama La atención El hecho de que Sakura y Calpas Se lleven bien Al menos más Que Calpas Con el resto Tomo ni Nimmu He ido a la Caiso Va O No 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 O sea Por el simple hecho De haber estado En el mismo escuadrón Porque decían Que pertenecieron Un escuadrón Que creo que era De asesinatos O algo así Fuerzas especiales Ocultas Pero Eso dice Aunque no iban A muchas misiones juntos Efectivamente Hablaron varias veces Para eso es algo Es algo Bastante complicado Eran amigos No Es cierto ¿Cómo ¿Cómo es posible? Bien Bien Por el momento Lo vamos a dejar Acá Chicos Está siendo Un poquito Complicado Esto Lamentablemente Creo que ya Le agarré la mano A esto Al menos A la primera Parte Acá como pueden Ver Perdón Me equivoqué De clic Acá como pueden Ver A la derecha Tiraba el diálogo Hacia acá Tenemos que jugar Un nivel De esto Si no me equivoco Para avanzar Y el tema es que Cada vez que avanzamos Va a haber siempre Diálogos con los personajes Así que Bueno Simplemente eso Yo voy a estar mostrando Lo más importante Pero En todo el video Lamentablemente Ya no habrá gameplay Así que Además me di cuenta Que Como pueden ver Estamos en el 26 Si a partir del 26 Y el 35 Va a ser así Bueno Voy a pedir perdón Porque va a ser Mucho diálogo Yo por En lo personal Quiero mostrar el diálogo Porque uno que otro diálogo Es interesante En especial Estos dos Kalpas y Sakura Quiero saber mucho de ellos Y Elisha Sinceramente Es diálogo innecesario Que no es necesario Que lo muestren en el video Yo lo estoy leyendo Así que tranquillen Más o menos tranquila Pero Eso simplemente Quería avisar Ustedes ya lo saben Pero quería recalcarlo Para que lo recuerden Tengo que jugar Un nivel de esto Y ahí Se desbloquea El siguiente nivel Que bueno Es ir hablando Con los personajes Para desbloquear Las historias El diálogo Y esas cosas Chicos Por el momento Lo dejo acá Y nos vemos En el siguiente video Yo no tengo mucho Que comentar Así que Nos vemos en el próximo video